Hola, soy mamá de Valentino, estamos en la plaza Pringles por el piquetetazo. Bueno, una de las cosas que yo quería transmitir es esto de la defensa de la lactancia materna prolongada y una de las cuestiones a resaltar es esto de la violencia con la cual los pediatras muchas veces, digamos, nos recomiendan las leches fórmula o las leches de relleno o los alimentos complementarios y esto tiene que ver con un negocio, con un negocio del sistema capitalista, tiene que ver con una imposición del mercado. Se sabe y está ampliamente comprobado que la leche materna es el mejor alimento para nuestro bebé hasta el primer año de vida, casi en exclusiva, y bueno, que no hay ningún alimento que lo reemplace. Y también hay una cuestión que hay que derribar mitos con respecto a la leche, que hay leches buenas, malas, acuosas, tetita aguada, que por ahí, como dicen en algunos otros países, o que la leche es muy grasa. La leche que nosotros le podemos dar a nuestro bebé o nuestra bebé es la mejor, porque es producida a la necesidad y al momento de que nuestro bebé o nuestra bebé está lactando. O sea, si hace calor, la leche va a ser más líquida porque necesita mayor contenido líquido por una cuestión del calor, o si hace frío, la leche va a ser más graciosa por una cuestión de la situación, o si es la leche para ir a dormir en el horario de sueño, la leche también se adapta. Y aparte es el alimento más higiénico que nosotros podemos tener y darle a nuestro bebé, porque aparte en el acto de dar la teta no solo lo estamos alimentando, digamos, con comida, que sería la leche, sino también le estamos dando afecto, nos estamos comunicando con nuestro bebé, le estamos transmitiendo la emocionalidad, la situación, los podemos calmar, y también refuerza el sistema inmunológico. Que hay otro, otro, es toda parte del negocio, esto de la medicación en los lactantes. La leche materna refuerza y crea el sistema inmunológico y ayuda a la maduración del mismo. Entonces, el no darle la teta también implica la compra de mayor cantidad de medicamentos para nuestros niños, para nuestros niños y niñas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de, digamos, de promocionar la lactancia materna. Como así también, otra de las situaciones importantes es apoyar a las mamás que están lactando, ya sea en la vía pública, en la casa, en el bondi, donde sea, hay que apoyarlas. Porque es el mayor acto de amor que nosotros podemos tener y la mejor herencia que le podemos dar a nuestros niños y niñas. Otra de las razones por las cuales estamos acá y estamos reclamando tiene que ver con los derechos, como mujer, a poder dar el pecho en cualquier lugar. Y bueno, esto que sufrió una mamá, una compañera, que puede ser cualquiera de nosotras, que un policía la violentó y le dijo que no podía dar la teta ahí, que tenía que ir al baño o que tenía que ir a su casa. Y esto me parece totalmente hipócrita. Y cuando, digamos, los pechos de las mujeres están tomados como objetos en esta mediatización, en esta toma de la mujer como objeto de este sistema patriarcal. Entonces, en esa situación, sí, me parece totalmente hipócrita y totalmente incoherente. Y tenemos que salir a defender, a defendernos las unas a las otras y a poder apoyarnos en estas situaciones. ¡Y viva la teta!